Este segmento es presentado por Glee Taxes. Deja que comiencen los buenos tiempos. 305-546-3197. Gracias amigos. Continúan ustedes conectados a la mañana de EBTV, la mañana más informativa de la televisión. Y ahora sí, formalmente iniciamos nuestro recorrido por los principales titulares de la prensa. Lo iniciamos con el diario local, el nuevo Herald, ya lo hemos revisado. Vamos a escudriñar un poquito lo que trae su primera página. Ya le hemos hablado de esta vinculación que existe entre el negociador de la FARC, Iván Márquez, y el cartel mexicano. Ya les contábamos que el Wall Street Journal reveló este sábado que pudieran existir unas grabaciones en video de este señor conversando o negociando con un capo de un reconocido cartel mexicano. A la derecha, en materia económica, las dos grandes compañías de telefonía, T-Mobile y Spring, se podrían fusionar. Eso se está manejando a nivel de acciones en la Bolsa de Valores y hay todo un trabajo en las páginas interiores del nuevo Herald. Ahí tienen la batalla por la venta de mascotas. Ahí tienen a un... de estos señores que atienden a las mascotas. Grimming, le dicen aquí, Grimming. Prepara a Panda, un pitbull de tres años de edad, para una exhibición de adopción en el Doral en el año 2016. Por cierto, que esta raza de perritos está prohibida aquí en el condado Miami-Dade. Seguimos subiendo. Cabildera intenta impedir que limiten la venta de perros y gatos en Miami. Bueno, existe toda una campaña para no comprar los animalitos, sino adoptar a los que están allí en los shelters del condado. Caravana llega a frontera con Estados Unidos. Cientos de inmigrantes centroamericanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, donde realizaron una manifestación y luego planeaban pedir asilo a las autoridades, desafiando al gobierno del presidente Donald Trump. Nuestros aliados de la Voz de América le han hecho un seguimiento detallado y ustedes en nuestras próximas emisiones informativas van a tener contacto directo con esto. Norcorea ofrece cerrar centros de ensayos nucleares. Corea del Norte prometió cerrar sus instalaciones de ensayos nucleares en mayo e invitar a expertos estadounidenses a asistir a ese desmantelamiento, informó Seúl este domingo. Por cierto, bueno, aquí dice que el nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Washington tiene la obligación de perseguir la paz. Por cierto que los líderes de Corea del Sur, ya no de Norcorea, ya están proponiendo al presidente Donald Trump para el premio Nobel de la paz por haber logrado el abrazo entre los líderes de la 2 Corea. ¿Seguimos con el Gerald? ¿Nos quedaba algo pendiente del Gerald? Pues ya lo revisamos todos. Nos vamos ahora a Venezuela y es el Nacional. El Nacional en su primera página tiene aquí, Jóvenes venezolanos son reclutados por grupos irregulares en la frontera. Paramilitares como los rastrojos y la guerrilla del ELN y del Ejército Popular del Pueblo actúan sin control en la línea limítrofe. Hay todo un análisis sobre esto, que no es otra cosa que una nueva cara de las FARC, que ahora adopta, por supuesto, otro nombre. 2.9 millones de niños quedan fuera del plan de vacunación. En Caracas y Valencia la cobertura alcanza con dificultad del 50%, mientras que en Bolívar, Amazonas y Delta Macuro es del 20%, aseguró Yesenia Pérez del Departamento de Inmunización del Hospital JM de los Ríos. Les recuerdo que el diputado José Manuel Olivares, quien también es médico, advertía que habían conseguido, que habían comprado desde el gobierno algunas vacunas y las estaban usando como arma electoral, que cuando arrancara la campaña, que arrancó hace pocos días, de cara a la payasada del 20 de mayo, entonces harían una bulla con el Canal 8 y con los canales del Estado para mostrar que hay una campaña de vacunación en marcha. Seguimos revisando el Nacional y dice que sindicatos, en cinco años el gobierno acabó con los ahorros de los trabajadores. Dirigentes aseguran que no hay mucho que conmemorar este 1 de mayo. El 1 de mayo responsabiliza a Maduro de la caída del poder adquisitivo y la fuga de talentos. Para los amigos no venezolanos, este 1 de mayo se conmemora en buena parte de América el Día del Trabajador. Aunque normalmente, los primeros de mayo, aquí en Estados Unidos, lo que se realiza son las marchas y las concentraciones de los inmigrantes. Seguimos revisando. El polémico mensaje de Bertucci en Twitter sobre su esposa, el aspirante a la presidencia, fue criticado por el contenido publicado en sus redes sociales, que más adelante lo vamos a mostrar para todos ustedes. Por cierto, que vi una entrevista bien interesante, donde el hombre estaba más enredado que pollo comiendo chicle, y discúlpenme el refranismo, pero es que estaba así, no sabía qué contestar. Mire, ¿usted por qué se metió en política? Bueno, porque me preocupa, pero le preocupa ahora. ¿De dónde salen los cobres para su campaña? Hizo como la chilindina, ajá, ajá, y no dijo nada. Es el enviado de Dios, dado. Seguimos. Vamos a revisar ahora, más abajo. Ocho venezolanos robaron tres apartamentos en los que se hospedaban en Perú. Luis Yanqui, dueño del edificio, indicó que incluso pagó el pasaje de la esposa y de los hijos de uno de los inquilinos. Más adelante se necesitan 5,7 salarios mínimos integrales para adquirir un kilo de carne. Y el pollo aumentó a 3 millones 80 mil bolívares el kilo de pollo. ¡Dios! Abajo tenemos que Ollanta Humala podría buscar asilo en Venezuela tras salir de la cárcel. El ex vicepresidente Omar Chejade explicó que Humala tiene mucha afinidad con el país. Al lado, dice, venezolanos de padres colombianos colapsan las instituciones en Colombia. Esto lo mostramos nosotros cuando hicimos nuestro programa Tragedia en la Frontera. Fuimos un domingo a las 6 de la tarde a una de las oficinas de registraduría en Cúcuta y había una cola de más de 70 personas. Todos venezolanos, hijos de colombianos, haciendo cola para que los atiendan y le den la cédula colombiana, los reconozcan para poder quedarse viviendo allí. Hicimos varias entrevistas, ustedes lo recordarán. Y allí pudimos palpar que con mucho dolor, porque uno siente el orgullo de haber nacido en Venezuela, pero con mucho dolor ellos decían, tengo que asumir la nacionalidad de mi padre o de mi madre para poder tener un trabajo y para poder vivir mejor cosas que no puedo hacer en el país donde nací. ¿Gracias a quién? A uno que sí nació en Cúcuta, a Nicolás Maduro. Revisamos ahora el 2001. A la Brava suben el pasaje. 5.000 cachibambas para mañana. Así es. La central única llama a cobrar el incremento, el cual no está autorizado por el gobierno. En el interior del país ya habían decidido en una asamblea previa poner en marcha la nueva tarifa. El ajuste complica más a los pasajeros por la escasez de efectivo. A la derecha, tema especial, el Día del Trabajador ha perdido significado. Los sindicatos alegan que en los últimos años han adquirido un sentido más político que laboral. Gremios se han debilitado por la persecución. Subimos un poco para centrar tanto la foto como los 4 o 5 titulares que tenemos allí. Y aparece nuevamente en la escena el exgobernador del Estado Miranda y excandidato presidencial Enrique Capriles. Dice, nada va a darse por inercia. Hay un llamado de Enrique Capriles a todas las fuerzas de oposición a reforzar, a relanzar la lucha contra la dictadura. Colombia dio ayuda en el Catatumbo. Por ahí tienen ustedes ya la fotografía. Y cuando nos vamos hacia la izquierda, reparan tubo matriz. A las 6 de la tarde inició el bombeo de agua desde la Guairita para reactivar el servicio de agua en el Atillo, Sucre y Baruto. Y toda esa gente estaba sin agua. Más abajo, entregan 13 compactadoras de basura. El día de ayer, el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, la cara del terrorismo internacional desde Venezuela, realizó la entrega de camiones de desechos sólidos para fortalecer el sistema de recolección. Con este aporte se permitirán incrementar la recolección de 312 toneladas diarias. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, informó que en lo que va de año se han recolectado 100 millones de kilogramos de desechos en el Distrito Capital. Debería pasar por Miraflores. Se lleva la basura que hay ahí, la compacta, bien compactadita, y dejamos el país un poco más limpio. Proteger tu carro causa alarma. Ahí tienen ustedes lo que significa comprar sistemas de seguridad para un vehículo en Venezuela. Y marcharon por amor a Nicaragua. Amigos, hacemos pausa. Esta es la mañana más informativa de la televisión. No se vayan. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Este segmento fue una presentación de... Gli Taxes. Deja que comiencen los buenos tiempos. 305-546-3197. 215-446-317-1197. Unidos, un espacio de acción de 212 toneladas. Ya está. 316-3197. 416-416-416-416-417-416-416-416-416-416-416-216-715-7197-416-416-416-516-416-516-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416. Gracias por ver el video.